Luego de una larga espera por parte de los trujillanos, se realizó el lanzamiento oficial de la aplicación de Uber en Trujillo, Chiclayo y Tacna. El nuevo modelo de viaje se llama Uber Acuerdo, el cual contará con estrictos estándares de seguridad. La idea de llegar a Trujillo también parte desde el requerimiento de los ciudadanos, tanto así que hasta el año 2022 en las 200.000 personas solicitaron realizar viajes a través de esta aplicación. La gran noticia con la que tengo el gusto de poder compartir con ustedes a partir de hoy es que hoy hacemos el anuncio oficial del lanzamiento de la aplicación de Uber en Trujillo, Chiclayo y Tacna. Con lo cual nuestra presencia en el Perú se refuerza a 6 ciudades en total, siendo Perú un país muy relevante dentro de todo el portafolio de operaciones que tenemos a nivel regional y global de Uber y Trujillo, la ciudad que hemos elegido para presentar oficialmente el lanzamiento de Uber Acuerdo como la nueva opción disponible en la aplicación a partir del día de hoy. Desde 2019 por ejemplo a 2022 nosotros hemos visto mucho potencial en la ciudad de Trujillo porque más de 200.000 personas han buscado solicitar un viaje en la aplicación de Uber. La tecnología Uber tiene la finalidad de centrarse en la ciudad en tres puntos básicos, crecimiento económico, desarrollo de la movilidad, impulsar la sostenibilidad y robustecer el turismo. Crecimiento económico, permitir que Trujillo se sume a esta lista de más de 250.000 personas que han utilizado la aplicación para generar ganancias en estos ocho años y podamos contribuir con la reactivación económica de los Trujillanos a través de la tecnología. Además, desarrollo de movilidad, contribuir a tener una movilidad más segura, más eficiente y más confiable desde el punto de un celular donde uno pueda ver el punto de destino, punto de recogida, decidir el precio y tener un viaje con mayor seguridad aprovechando todas las herramientas de seguridad que brinda la aplicación de Uber. Impulsar la sostenibilidad que va de la mano con reforzar nuestra propuesta, nuestro compromiso de cara al año 2040 y buscar tener una movilidad sostenible a largo plazo en el mundo en donde reducamos el impacto de la huella de carbón y robustecer el turismo. Lo importante y beneficioso de llegar a ser socio conductor de esta aplicación es que puedes utilizar tus tiempos libres de la universidad o trabajo para generar ingresos extras. La cantidad de oportunidades de generación de ganancias que buscamos aportar en la ciudad. Proyectamos que durante este año, con el lanzamiento de esas tres ciudades, Fugirotacna y Chiclayo, se puedan generar hasta 7.000 oportunidades para generar ganancias con la aplicación. Eso quiere decir que estudiantes, padres, madres de familia, personas que les gusta conducir sus vehículos, pueden obtener ganancias y existir un impacto directo en la reactivación económica de las ciudades del país. Si usted desea ganar dinero extra y trabajar con Uber, puede ingresar a www.uber.com. slash pe slash es slash drive.